Soy Ladi Sánchez, estoy estudiando hace tres años acá en la UNLA. La UNLA me dio la posibilidad de estudiar enfermería. Siendo ya mayor, eso me pone muy orgullosa. No dejaron de pasarme cosas buenas desde que empecé a estudiar. Encontré trabajo. Estoy muy orgullosa de la UNLA. Cada vez que puedo y tengo la posibilidad, mando gente para que siga sumándose a esto, que me parece maravilloso tener estos espacios para estudiar. Justamente mañana tengo examen y me vengo temprano para estudiar, para estar tranquila, para escuchar los audios, ver las clases. Es maravilloso. Feliz cumpleaños para la UNLA.